Atendido de manera importante por la Comisión Permanente, voy a circunscribirme para comentar el punto que fue dictaminado por la Tercera Comisión respecto del problema que sufren distintos industriales mexicanos frente a las decisiones que toman desde Estados Unidos a propósito del NAFTA. Como sabemos, el Tratado de Libre Comercio con América del Norte fue suscrito desde 1993, pero es recurrente que siempre el gobierno de Estados Unidos toma una decisión de Estado como país para proteger a sus productores, a sus industrias, a sus comerciantes, en detrimento de quienes estamos participando en este libre comercio. Nos ha acontecido en el caso del tomate, tomate mexicano de gran calidad, barato, y que en este proteccionismo de Estados Unidos simplemente lo que determina de manera unilateral, violando incluso con una evidente actitud inequitativa y respetuosa con sus socios comerciales, determina afectar a nuestros productores. Pero lo más grave, si me permiten opinar, es que nuestro gobierno, a diferencia del gobierno de Estados Unidos, lo que hace es asumir una actitud omisa. Ya no es posible, y ese es el mérito del dictamen de este punto de acuerdo, que sigamos siendo en México el patio de atrás de Estados Unidos y se siga afectando a los productores mexicanos que no pueden tener las mismas condiciones que tienen los productores norteamericanos y por supuesto el caso de las acereras es más que evidente. Se han establecido cuotas provisionales actualmente para que las empresas exportadoras mexicanas de este ramo estén a expensas de lo que decide el Departamento de Comercio Norteamericano y el día de ayer nos encontramos que finalmente determinó que en una actitud proteccionista, donde toma una gran relevancia proteger a los productores y los intereses de, en este caso, de la industria acerera y determinan el día de ayer aranceles contra China y contra México. El punto de acuerdo que hoy nos ocupa, por supuesto, es importante que se distinga en donde de manera puntual se solicita respetuosamente al titular de la Secretaría de Economía un informe respecto del Estado en el que se encuentran las conversaciones con el Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América con motivo del establecimiento de cuotas compensatorias preliminares impuestas a la varilla de acero para hormigón armado que proceden de México sin menoscabo de las garantías de confidencialidad y reserva respecto a los avances alcanzados durante las negociaciones que pudieran estarse tomando de manera provisional y que pudieran repercutir de manera especulativa en el mercado nacional. Por eso es muy importante la aprobación de este punto de acuerdo y ojalá que no pase con lo que ha pasado con otros puntos de acuerdo en referencia, ya lo dije, el tomate, pero lo mismo acontece con el limón, lo mismo acontece con el atún. Siempre en detrimento de México. Yo creo que no es posible que nuestras autoridades no protejan a los productores de México como sí lo hace Estados Unidos. Y nos quedamos callados. No hay, como se usa en el ámbito de la relación comercial, en este caso a partir del NAFTA, no hay absolutamente tampoco una reacción por parte de México para proteger a su vez cuando Estados Unidos toma decisiones en el mismo sentido hacia nuestro país. Entonces, esta falta de equidad, esta falta de seguridad, ahora en las circunstancias en que nuestro país tiene que proteger, tiene que avalar, tiene que apoyar a nuestros industriales, a nuestras empresas, a nuestros productores, para que ciertamente el Tratado de Libre de Comercio sea equitativo y sea estrictamente correspondiente a la legalidad en la que está suscrita este tratado comercial. No estamos pidiendo otra cosa, sino simplemente que se acate los fundamentos legales del Tratado de Libre de Comercio que celebramos con Estados Unidos y con Canadá. Pero especialmente la actitud que tiene Estados Unidos no es posible seguirla aceptando. Por eso es muy importante la aprobación de este punto de acuerdo. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias. Enseguida tiene el uso de la palabra el diputado.